Bueno, esta noche en el estudio de Meganotizas TBC nos acompaña, me da un enorme gusto recibirla recién desempacada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Gisela Méndez. Gisela, la Méndez, yo así le digo, la Méndez. Qué gusto tenerte aquí. No, pues más para mí y sí, muy feliz de estar en la FIL. Fue una aparición importante para Moda y Modales de Editorial Océano. Soy muy contenta, es mi segundo libro. Lo primero fue La Mejor Versión de Ti y hoy les presento, les traigo a presentar Moda y Modales, que es una guía para que todos estén muy bien en cualquier momento y en cualquier situación social, para que no le duden. Para que el auditorio de Meganotizas te ubique. ¿La Mejor Versión de Ti qué era? La Mejor Versión de Ti fue, es también otro manual de imagen para chicas y con el objetivo de que las chicas logren la mejor versión de ellas, pero siendo ellas mismas. Cabello, guardarropa, maquillaje, estilo, personalidad, accesorios. Y ahora les traigo... Moda y Modales, que Moda y Modales es... ¿Sabes qué pasa? Que después llegaban a mis clientes y los dejaba súper guapos y súper guapas, su cabello, su maquillaje, todo perfecto. Y después al mes me decían, ¿qué crees Gisela? Ya me invitan a comidas de negocios, a viajes de negocios, tengo que cerrar una negociación en la comida, ¿qué hago? Entonces me di a la tarea de estudiar, de practicar y de investigar todo lo que tiene que ver con el comportamiento social y con las relaciones sociales. Y aquí nace, así nace Moda y Modales. Déjame decirles que Gisela Méndez no es únicamente escritora, ella es principalmente... Consultora. Y así te conocí, consultora de imagen. Exacto. Espero que la imagen que me generó sea de su agrado. Claro, porque es mía, tengo que decirles que es mía. Así es. Si no les gusta, arroba Gisimagen, ahí me buscan, ahí me dicen ahí. Así es. Lo que quieran. A ver, platícanos, ¿qué nos traes en este libro? Bueno, en Moda y Modales les traigo conocerse y entablar mejores relaciones de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero, Paco? A desde tu cama, o sea, arreglar su cuarto, desde su guarida, arreglar su cuarto, oye, orearla, las sábanas, abrir las ventanas, dar los buenos días. Dice mucho de tu vida. Claro. Y hoy día ya no saludamos ni al vecino. Hablar con el vecino, entablar relaciones con los vecinos, tu mascota, cómo cuidar la mascota, en dónde poner a la mascota. Después de eso nos vamos a las relaciones sociales. Esto es en tu trabajo, cómo, ¿dónde estás sentado y cómo tienes que decorar tu escritorio? Tu escritorio. No invadir el espacio de los demás. Y después nos vamos a comportamiento social desde la mesa. Y les enseño, no tan solo a poner una mesa, sino al comportamiento. De que los cubiertos van de afuera hacia adentro, que no le tengan miedo a poner una gran mesa o que sean invitados para una mesa. Yo ahí todo les digo cómo comportarse, qué tipo de copa usar, qué tipo, toda la servilleta. Para qué usar cada tenedor, cada cuchillo. Acuérdense, es fácil, de afuera hacia adentro. Y si le dudan muchísimo, vean al anfitrión. Un anfitrión jamás te va a poner este un cuatro. Entonces, sigan al anfitrión y después ya van ustedes. A ver, repítenos eso. ¿De afuera hacia adentro qué? De afuera, los cubiertos. De afuera hacia adentro vas a usar los cubiertos, los tenedores. Empiezas por lo de afuera. Siempre por lo de afuera. El tenedor, acuérdense que siempre va a la izquierda y la cuchara y el cuchillo a la derecha. Y entonces, siempre vas a avanzar de afuera hacia adentro, porque es los primeros platillos que te van a servir. Así es. Y aquí hablamos de eso, de la mesa, de cómo recibir, de cómo ser un anfitrión, de cómo ser un buen invitado, de los regalos. Ahora que estamos ya en la temporada de regalos, de ese intercambio de regalos que nos puede volver locos. Bueno, pues aquí les digo cómo salir a estos percances de si te gusta o no. Si te gusta o no un regalo, ¿cómo puede ser? Sí. Si lo abres o no. Acuérdense que cuando les dan un regalo, hay que abrirlo en ese momento. Sí, claro. Es una cortesía para quien te lo da, ¿no? Exactamente. Hay quienes reciben el regal, ¡ay, muchas gracias! No, hay que abrirlo en ese momento. Oye, a ver, me encontré esto aquí, Tierra llamando a, y habla de gadgets, de accesorios. Me llama la atención lo de, en el caso de los hombres, la bolsa. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que en Moda y Modal es buena observación. Son 10 capítulos los cuales te van a hablar la primera parte de buenas maneras y la segunda de moda. Como consultor en imagen no los puedo dejar solos, no los puedo dejar andar ahí con fachas. Y entonces lo que hago es que les digo las buenas maneras del trabajo y cómo vestir en el trabajo. Entonces van a encontrar tips para comportamiento social y para que ustedes se vean muy bien, para que la imagen se vea muy bien. Y ahí es cómo llevar los gadgets, cómo llevar, qué tipo de, esa es una bandolera, la que viste, una bandolera para los chicos. Yo la conocía en otro nombre, pero bueno. Sí, pero esta es una, hoy día. Por eso no es carreño, es mejor porque es actual, es las, todas las acciones que vas a usar en esta época. Oye, hace 1700 no había teléfonos celulares, entonces hoy te digo cómo usarlos, en dónde usarlos. Porque eso de ponerlo, alguien me preguntaba, ¿el teléfono en la mesa va a la derecha o a la izquierda? En ningún lado, ¿eh? No, no, bueno. O sea, en ningún lado. Lo puedes tener escondido, lo pones en tu bolsa o en la bolsa del saco, pero no va a la mesa. Ahora resulta que nos van a poner un cubierto para las misas. Es parte de, ya es parte de. Oye, veo que también traes aquí temas de, de, de vinos. Ay, ese me encanta. Ese capítulo me encanta y además el último. Aquí, yo te prometo, así, si no, bueno, si no me reclaman, arrobajisimagen, que después de leer mi libro, ustedes se van a poder sentar en cualquier mesa del mundo y van a poder pedir un vino sin miedo, porque les enseño qué tipo de uvas, dónde pedirlos, cómo pedirlos, en qué copa va. El maridaje. El maridaje, ahí les pongo mis, mis maridajes preferidos. El maridaje es, digo, tenemos que hablarlo en español. El maridaje es la combinación que se hace con la comida y el vino. El mejor, la mejor combinación de vino y la comida, ese es un maridaje. Exactamente. Ahí viene el maridaje. Y uno de los capítulos que también me gusta mucho es el último, que es algo que tenemos muy seguro y que a veces nos cuesta un poco de trabajo hablar de eso, que son los decesos y el luto. Cómo vestir en un duelo, qué significa un duelo, cuánto tiempo se lleva un luto, un semiluto, un luto completo, qué decir. Y ya olvídense de esa frase de cómo estás, porque es terrible llegar a un velorio y decir cómo estás, pues desecho. Imagínate. O sea, desecho. Imagínate. Entonces, aquí en Moda y Modales lo que yo hago es ayudarles a que su comportamiento social siempre sea impecable en cualquier momento. Y también hablas de reciclaje, que es muy importante. Sí, también. Reciclaje de ropa. De la ropa, claro. Que a veces cambiarle algo, las podemos intercambiar entre las chicas que somos de la misma colorimetría, del mismo color y del mismo tipo de cuerpo. También lo podemos hacer, ¿no? Entonces, son 10 capítulos, los cuales se los dedico a todos ustedes. Se los dedico a mis amigos, que les digo que son mis conejillos de indias, porque, pues bueno, a mí me gusta mucho recibir en mi casa. Y entonces, pues lo que hizo fue estudiar, practicar y investigar. Y también a mis conejillos de india se los dedico. Aplica muy bien para esto que tú has hecho, Gisela. El fondo es forma. Sí. Sin duda. Sí. Sin duda. Y tenemos que aplicarnos en el fondo y en la forma. Sí. Y hoy día tienen Moda y Modales. Ya no hay pretexto de no saber si te regalo, no saber a quién presento primero, a mi jefe, a mi mamá, a mi hermano. Aquí vienen todas las presentaciones. No le van a dudar a nada. De verdad que no los dejo. Es como si pasaras todo un día completo viviendo y así. Desde tu cuarto, desde que amaneces los vecinos, las mascotas, sales al súper. A ver, y hablo del lenguaje no verbal. Si me acerco mucho a ti o no. Es una convivencia. Y que, ¿sabes? Que soy una convencida que debemos de vivir en civilidad. Y este libro habla de respeto y de civilidad. Es un libro muy práctico, verdaderamente muy práctico, muy rico de lectura, muy sencillo. Sí. Con grandes, grandes tips que vale la pena que usted no se los pierda. ¿Cómo te fue rápidamente? ¿Cómo te fue en la fil? Increíble. Se llenó, se llenó el salón. Estoy impactada. Es un foro increíble. Me dio mucho gusto. Es el foro de foros, ¿eh? Sí, que mi editorial me llevara. Editorial Océano. Muy contenta. Y quiero regresar. Como lo digo en el libro, amenazo con regresar. Me parece muy bien. Gisela, un placer tenerte aquí. Pues pongamos de moda los modales. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Paco.